muy buenas amigos que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y hoy vengo con este juego otro juego de estos cortitos vale de Osno Wilson como se diga eso ya sabéis que mi inglés regular tirando para fatal y nada vamos a darle oye me están gustando estos juegos así cortitos vale porque se conocen muchos juegos de estos y la verdad que algunos está bastante bien así que nada vamos a darle a este este lo mismo pesa muy poco así que será cortito vale a ver qué es lo que nos dice este con esta una estética más seria no es como el de play fun ese no vale pues nada a ver no puedes dormir no y no sé supongo que algo así como vete a comer cereales aunque no pongas comer pero bueno coge el bol y lo pones en la mesa donde para que son las 3 y 5 no está mal el apartamento vamos en del ordenador que si no no podemos subir vídeos de youtube vale a ver qué tenemos por aquí el baño mira qué buena ducha oye lo que no sé por dónde se va el agua pero vale vale vamos a coger entonces esto no es tú tenemos que poner esto en la mesa aquí supongo que tengo que coger los cereales efectivamente y lo tengo que poner aquí poder como ha sonado eso por 10 por cierto he hecho una configuración en el micro vale se supone que ahora cuando haya música o lo que sea y yo hable la música se bajará espero que esté bien así vale ya no veré nada quiero comérmelo vale una cuchara leche leche hace falta leche claro si es en el frío que se estropea se va el frío verdad vale un coño me he comido hasta la taza vale no sé qué de mañana no vale ahora tú puedes tener un nuevo juego de terror o algo así no vamos a dormir supongo que será eso a dormir no a dormir aquí tampoco a ver qué es lo que pasa lo mismo nos tenemos que lavar los dientes oye bueno ya sabéis que el problema es que mi inglés no no hola vale ostras que mítico vale y ahora estamos que bueno oye un juego dentro de un juego vale pues venga vamos allá tres lo que sea ese tres vamos a ver si esta puerta es capa de abrir o no ya que bueno no open nada no hay open que valga un juego dentro de un juego oye que curioso creo que nunca he jugado a un juego donde me metan dentro de otro vale aquí el tres es una estrella y el seis un círculo y queda luna y triángulo vale vamos a buscarlo ostia que más rollo no por ahí no alumbramos eh el uno no se mueve más rápido eh ni salta ni se mueve más rápido ni nada de nada eh ostia que más rollo vale el cuatro vamos 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 más rápido me cago la leche cuatro cogemos la llave venga vámonos vámonos por dios corre más venga vá dios que lento bueno pues nada vamos para acá ostia que raro además claro lo veo en esta pantalla pequeñita y se me hace rarísimo no me jodas no hay mierda ostia que raro que yuyuns y ahora que y ahora que uff me están sudando hasta las manos eh vamos a ver que nos encontramos ahora que nada aquí no hay nada a ver quien está llamando a la puerta no o algo así vamos a ver vamos a ver otra vez vamos a ver otra vez no hay nada ahí no hay nada aquí vaya 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 no sé no sé a ver voy a ver qué coño significa eso oye un momentito ah me salió ah vale que estaría llamando a nuestra puerta hostia que cojones vale 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 que coño están llamando a nuestra puerta tan tarde vale y ahora que tío yo no quiero salir ahí ni de coña dios no hay nadie bueno vamos a darle la vuelta a la casa a ver nada esto que es esto está todo bien para aquí si podemos comer bueno pues vamos a hacer una puerta y ahora que ah vale uff estoy tan pendiente que no veo ni lo que me pone ahí arriba continúa jugando ah vaya que se ha abierto la puerta madre mía ostras está guapo el juego este este está muy muy culmado uff eso eso sí una sombra joder esto que es una manivela venga se está abriendo se han escuchado los pasos por ahí joder que tensión de juego oye y la linterna esta no alumbra nada me cago en tu hijo de dios hijo de su madre dice computer usted que mal rollo los pelos de punta loco los pelos de punta vale ahora tengo que ir hacia afuera a usar los fusibles supongo joder ahora estará el bicho este esperándome ya verá que jodido ay me cae con tu madre que sustito espérate esto está ya bien si no me lo puedo creer que bicho más feo por cierto vale y ahora que no me pone nada por ningún sitio que es esto que significa esto silla nevera mesa silla nevera mesa uy me cago en la madre que lo parió y quien sale ahora yo voy a seguir con esto silla nevera mesa silla joder nevera mesa que que mesa que tendré que ir al baño aquí no hay nada y esto ¿le puedo dar esto? no que cojones de juego oye vale esto ha cambiado es que no sé que quiere que haga con esto no me jodas loco vale lo primero la silla ¿dónde está la silla? un 5 silla nevera 5 4 silla nevera mesa 8 no sé si tengo que apuntar esto en algún lado y 7 5 4 8 7 vale muy bien 5 4 8 7 5 4 8 7 ah mira lo tengo que poner aquí 5 4 8 7 5 4 4 8 7 joder que tensión de juego oye y el sonidito este le da una atmósfera que para qué y ahora que tío dios como espérate por dónde espérate vamos a hacer una cosa vamos a seguir la pared por aquí se escucha algo pero no veo nada dios es que ya no sé ni para dónde te voy no hay nada vamos a ver me tiene nerviosito perdido el juego vamos a ver aquí es que ni nada dios me estaba dando ahí vamos en el oído ahora que quiere que lo persiga me cago en la leche no sé si quiere que lo persiga o que siga jugando vale ahora el juego es fuera de mi casa esto no puedo usarlo joder te digo una cosa si esto lo ha hecho una sola persona no no hostia muy bueno el juego muy muy bueno el juego de verdad es es muy curioso no podéis dejar de jugar estos juegos así son cortitos pero son muy buenos bueno pues nada espero que os haya gustado este juego vale a mí me ha puesto los pelos de punta de verdad que cosa lo que siempre digo vale ya sabéis si queréis apoyar al canal si queréis que siga trayendo este tipo de contenido u otro cualquiera vale pues ya sabéis suscribiros darle like dejarme algún tipo de comentario que siempre los respondo vale y nada por ahí abajo tenéis lo de mi patreon pero bueno como siempre digo en estos vídeos anteriores desde que lo tengo vale está ahí porque lo probé a ver que era y sin más vale que tampoco con que os suscribáis y me dejéis algún comentario y like perfecto así que nada nos vemos en un siguiente episodio vale venga hasta ahora chao chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.